Debido al mal estado de las calles de Ciudad Obregón, aumentan los trabajos en los talleres mecánicos y es que los baches ocasionan serios daños en la suspensión de los vehículos, cuyos conductores caen en un bache por sacar la vuelta a otro. Miguel Mata, gerente de servicio de un taller mecánico, explicó que los autos pueden sufrir daños mínimos desde una llanta, el RIN, daños en los baleros hasta una reparación total de la suspensión. Otra afectación que se puede dar es el daño en las rótulas, en terminales exteriores, terminales interiores y en casos más extremos lo que viene siendo la cremallera. Hay dos tipos de cremallera, cremallera hidráulica y cremallera electrónica, esta todavía es un poquito más cara. Es decir, por el hecho de caer en un bache, los propietarios de los vehículos deben acudir al taller para reparar el daño y desembolsar entre 5 y 6 mil pesos. En lo que viene siendo la parte anexa a la llanta, que vienen siendo baleros, rótulas y terminales, puede haber superiores a los 5 o 6 mil pesos, dependiendo del tipo de vehículo, el modelo. Hay baleros dobles que pueden ser muy, muy caros, dependiendo del modelo. El gerente de servicio del taller mecánico recomienda a los conductores manejar con precaución para no ocasionar serios daños a los vehículos. Tienen que manejar con precaución, desafortunadamente la ciudad está muy dañada por baches, afortunadamente para nosotros es mucho trabajo, pero manejar con precaución, tomar los baches a una velocidad muy moderada, preferentemente hacer alto total. Imágenes y edición de Cristian Basáñez, informó para las noticias, Tomás Valenzuela.